Porque brilla es oro, porque brilla es oro El sonido de San Francisco El papá de los pollitos Vamos a ver Que, 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 que sabor Jonathan Lo nuevo en la ciudad de Nueva York La sombra Mi carnal La sombra USA Brilla es oro Vamos a ver Tóngale perro Sale Esta noche oscura Salimos a brillar Estribiotas del éxito Siempre vamos a representar Son el Terco Emilio Bravo, mi carnal El príncipe Yuri Castillo Marquinto La sombra USA El Kota G Dreamy Sonia para Chitler Kim, mi carnal Sleepy Smokey para Chambelé Mi carnal El Punky Hasta Nueva York Salen lo Verde como la mota Blanco como la coca A mi jefe le pido mi perdón Por mi vida loca Esta noche ya llegó El que cuma de esa cosa apestosa A perro El Pepe Kuch Y todos los perros de mar Para el Joel El Gata El Chonan El Mago El Gallo El Benny Natalia El Checkout para Chris Pit El Benny para Marcos El Marquette Omar Y todos los Jet Boys De la cumbia Esta noche con el Chonino Super Moe Mi carnal El Pepe Kuch Y todos los perros de mar El Pepe Kuch El Perro El Pepe Kuch Dice un saludo para la gente de San Juan De Quismanalco Que no se acompanya Búscate por lo más de mí Eres falsa y rata Dice para el Galáctico Y no sabes que fui Y toda la bandocha de Inenápolis Indiana ¡Salud! ¡Vamos a ganar! ¡Qué! 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 ¡Qué sabor! Toda la familia chique ¡Echo San Francisco! ¡Para enamorados! ¡Los Reyes del Imperio! ¡El Papá de los Poyitos! ¡Vamos a ganar! ¡Salud! ¡El Papato! ¡Sorran! ¡Vamos a ganar! Dice un saludo para La gente de Cuernavaca Morelos La familia García Baltasar ¡Vamos a ganar! Dice un sueño, logramos Los chamacos Nos juntamos, somos niños ¡Sin amor! El nombre lo bautizamos El jefe de jefe Para Iván El ángel para Lalito Héctor el Méndez Viene para el Méndez El Méndez El Méndez El segundo Para Yair Giovanni Benji para el Ocho Yamito para Ale N El famoso Hoy en Inenápolis ¿Qué señala? No por qué me voy a ir Víces del 3 de junio Regresamos La familia Rojas El sonido Maquia Mario Mendoza El sonido San Platzi En el salón La bandería Todos invitados Se siente igual Para el tío tiburón De parte de la gente de San Luis de Huillo Loca Dígatelo De parte de la gente Eres falsa Tarde o temprano Vas a ver que fui yo Dice la invitación En honor a mi dulce hija Valeria Aguilar Y la familia Durán 10 de junio El Gale En la iglesia Santa Mónica Ubicado Nueva York La gente de Michigan En el salón Garden of Roaches En la 21 Y Franklin Los invita La familia Durán Vamos a ver Ya vienen los norteños Vamos a ver Que ha fallecado Que, que, que Que sabor Dice todos Están invitados 12 a la 12 La comisión De la audición Salón la bandería El grupazo Super D El chorizo Magia Es el Nueva York Dice saludos Para la familia Másquez Rosales desde Michoacán Y Tamaulipas Vamos a ver Dice la muerte Nos sigue David que nos cuida Somos y seremos Perros del mar Hasta que Dios lo decida Esta noche El que fuma Esa cosa apestosa Picarla de Pepe Kuch Siempre con el sonido Supermón Dice saludos para Daniel Y la familia Cuando se acompaña Para enamorados Toda la bandota Y los seguidores Filmaciones el grande Para Pedro Tellez Hasta Merila Betty Sánchez para Pérez Para Vicky Lupita Cuauhtre Pérez Ramírez Nos saludamos Ahora Lili para Yasmín El Príncipe Para Pérez Ramírez Isabel Ocelón Arturo Arturo Vamos a hablar Que, 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 que Que sabor Pedrito Luna Právale papi Las estrellas Deslejeciendo Para enamorados Vicar a la sombra USL En la unión De la unión Echarle consentimiento Amor, amor, amor Vamos a hablar Allí se baila Y se goza Con el orgullo De Cholula Puebla Para la La gente De San Juan Y la familia Y la familia Y la familia Buenas noches La sombra USL Y se vengan Para la familia Hernández Sánchez Y toda la familia Torres Mi carnal El Pepe El que fuma De esa cosa Pestosa A perro Vamos a Donde las cumbias Nuevecitas En Nueva York Vamos a hablar Porque fui yo Que te amaba Con tu corazón Si era tarde ya Nunca cambiarás El Jane El Jane El Brooklyn Nueva York Nueva York Nueva York No sé En donde te ha fallado Pero ya me platicaron Mientras tanto Trabajando Una de las cumbias Para enamorados Amor 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 Jerry Para Kelly Lupe Para Jocelyn A ver Ahora cuéntale Tu corazón Que tu falla La memoria Si te hagan Las palabras Cuéntate conmí Para Lilo Júñor 7-0-1 Alguien con pales La Batoche Dino Napoli Vamos a hablar No porque Día que es Lodo Si eres Preciosa Pero Doble cara Mentirosa Es como El dulce Delero Se siente Igual Regañarás Siempre yo creía en ti Nunca te pula más de mí Eres falsa Y grata Bárale Pedrito Luna Y el grupazo Los Guapas La simpática Valdez Es de Piñitas Valito Burcho Vicenza Jocelyn De la Berche La Peñita Perea El saludo Navarumba El Príncipe Para Corjito Rumba Pedrito Luna Desde Nueva York Arturo Vamos a ver Pice para Mari Durán Mauro Sánchez Hasta San Francisco Guapa Con amor Si quiere que lo ponga Ya viene la cumbia De la medusa Vamos a ver Las especias Siento Que sabor Para ganes de chompa Tirata para cachetón Pato Pelos Tío Reino para momia Esa parque a los garañones Todos los garañones Piñanápolis Indiana Vamos a bailar Ve a encargar la sombra Ayúdense Ya se va De cara mentirosa Es como el dulce de frío Y se va Se siente mal Saludos para la famosa rubia Y la familia Ruiz Entre y al fin Aún te aceptabas de mí Eres falsa Ya se va Tarde o temprano Vas a ver que fui Para enamorados Dulce Jesús de mi vida Dueño de mi corazón Perdona mis pecados Ya tú sabes cuándo son Dame paz en esta vida Y en la otra salvación Esta noche Pepe Kut El que fuma de esa cosa pestosa Mañana vamos a las guras Ya se va Con gana Tarde o temprano Vas a ver que fui yo Que te amaba con todo el corazón Sonido superfoy Si era tarde ya Para cena chiques Y el famoso gato Yaza Bueno pues damas y caballeros Hasta ahí nada más Una de las grabaciones nuevecitas Desde la ciudad de Nueva York Para saludar A los grandes amigos Del sonido Magic Star Vámonos rechos sin comerciales Porque bueno pues hoy El tiempo se nos viene encima Así que Vamos a continuar con más música Con más diversión hoy